Hola, buenos días. Dígame. Buenos días. Llamo para pedir cita con el médico. Sí, dígame su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Zuhair el-Arabi. ¿Cómo? ¿Me lo puedes deletrear, por favor? Sí, lo deletreo Z-O-U-H-A-I-R y el apellido E-L-A-R-A-B-I. Dígame su fecha de nacimiento, por favor. Mi fecha de nacimiento es el 1 de febrero de 1990. Sí, 90, 9, 0. Confírmeme su doctor. ¿Es el doctor Manuel García? Correcto. Manuel García es mi médico. ¿Le puedo dar cita para mañana a las 4 y media de la tarde? ¿Mañana a las 4 y media? Mira, por favor, es muy urgente. Es que me duele mucho la barriga. A ver... ¿Le puedo dar lo más pronto esta tarde a las 2? ¿Para esta tarde a las 2? Sí, a las 2 de la tarde. Vale, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!